La Policía Nacional informó en su última conferencia de prensa sobre las últimas intervenciones realizadas en distintos puntos de la región La Libertad. La de Píncri Huamachuco realizó una importante intervención en el caserío Llanazara. Detuvieron a un sujeto identificado como Mulán Trujillo Ramírez dentro de una camioneta que portaba siete sacos de polietileno, cada uno conteniendo tres cintados de cannabis realizativa marihuana, sumando un promedio de 150 kilos. Además, la Policía de Carreteras de Huamachuco intervino a tres sujetos, encontrándose en su poder cinco kilos de marihuana. Al momento que se desale el patrullaje, se le intervino en tener una camioneta a este sujeto portando siete sacos de polietileno, que es lo que observan en esta parte, en el cual se encuentran precintados este alcaloide de cannabisativa en un promedio de 150 kilos. Asimismo, en la ciudad de Trujillo, fue realizada una intervención en el pasaje San José-Urbanización Palermo a cargo de la Policía del Área Antidrogas. Un sujeto identificado como Joven Rodríguez Arevalo, de 35 años, se le encontró 850 gramos de pasta básica de cocaína, además de celulares y dinero. La segunda intervención se realizó a un vehículo de actitud sospechosa. Al momento de la intervención dieron a la fuga y al ser detenidos, se les encontró un arma de fuego. Esto fue en la ciudad de Trujillo.